Música Se que estás cansada y has tenido un día largo, tú quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces piensas que si no te tengo, ¿para qué más paso? Sé que quiero que seas lo primero que veas cuando abras mis ojos Y si te quedas en la noche, y si me abrazas en la cama Si encaramos con pintas las ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento Y acerco a lo largo de Karen, pones en tu ropa y tu bien, tu mirar y tu avienzo Y si te quedas en la noche, y si te quedas en la noche Y si te quedas en la noche, y si me abrazas en la cama Y si te quedas en la cama, y si te quedas en la cama, y si me abrazas en la cama Y si te quedas en la cama, y si te quedas en la cama, y si me abrazones en la cama, y si te quedas en la cama, y si te quedas en la noche ¿Y si te quedas? ¿Qué? ¿Y si te invito? ¿Qué? ¿Y si te entiendo? ¿Qué? ¿Y si te riezo? ¿Qué? ¿Y si te quedas? ¿Esta noche? ¿Y si me avanzas? ¿En la cama? ¿Y estará como brindas la gana de ser los testigos de nuestras mañanas? Yo por mi parte estoy impuesto a desnudarte el pensamiento Y hacer color no dejarlo con ser tu ropa y tu bien, tu vida y comienzo ¿Y si te quedas? ¿Esta noche? ¿Y si te quedas? ¿Qué? ¿Y si te quedas? ¿Qué? ¿Y si te quedas? Para todos los graduados ¿Y si te quedas? ¿Qué? de Sofía Cruz